Música Señoras y señores, integrantes de este presidium que nos acompañan el día de hoy y que jugaron un rol tan relevante en este proceso sobre el que ahora damos cuenta a los dirigentes de los partidos aliados, gracias por acompañarnos aquí, a nuestra secretaria general y por supuesto a nuestro dirigente Mario Delgado. Amigas, amigos de los medios de comunicación, el Consejo Nacional y los Comités Ejecutivos Nacionales de Morena, PT y Partido Verde agradecemos a todas, todos ustedes su presencia en este acto que es parte esencial del acuerdo del pasado 11 de junio para realizar el proceso interno de selección de la coordinadora o coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación quien tendrá la responsabilidad de conducir a nuestro movimiento rumbo al 2024 siguiente etapa de la transformación histórica encabezada desde 2018 por nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos frente a un procedimiento inédito en la historia de México que dejó en la voluntad amplia, plural, libre y secreta del pueblo una decisión que a lo largo de la historia reciente de nuestro país dependió de una sola persona, o cuando mucho, de unos cuantos. Este proceso representa por sí mismo una contribución histórica al avance democrático de nuestro país y que no quepa dudas llegó para quedarse. Informo a ustedes que hemos concluido con éxito todas las fases contempladas en el acuerdo del Consejo Nacional que el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos de la convocatoria que fue un ejercicio democrático, unitario y sobre todo participativo factores determinantes para sus buenos resultados. No hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final. Valoramos y reconocemos la participación activa y comprometida de simpatizantes y militantes de Morena así como de nuestros partidos aliados PT y Partido Verde. Expresamos nuestro más amplio reconocimiento al pueblo de México por su amplia participación en este novedoso proceso interno. Este proceso innovador se logró gracias a la participación comprometida de nuestra compañera y compañeros aspirantes a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación. El Consejo Nacional les expresa su más amplio reconocimiento a Marcelo Ebrard, a Gerardo Fernández Noroña, a Adán Augusto López Hernández, a Ricardo Monreal Ávila, a Claudia Chainbaum y a Manuel Velasco, sin cuyo talento, entrega, compromiso, perseverancia y constancia, este trascendente paso en la vida interna de nuestro movimiento y en el avance democrático del país no hubiese tenido lugar. Ella y ellos, así como sus equipos de trabajo, son y serán un activo imprescindible para el presente y el futuro de la transformación que vive nuestro país. El Consejo Nacional manifiesta igualmente su reconocimiento y agradecimiento sin reservas al trabajo cuidadoso y valioso de Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Reconoce igualmente a Citlaly Hernández, secretaria general, y a todas y a todos los integrantes del SEM, y especialmente a los integrantes de las comisiones de encuestas y de elecciones que fueron pieza central para el desarrollo exitoso de este proceso. Merecen, merecen un aplauso, merecen un aplauso generoso, honor a quien honor merece. Tal y como quedó establecido en el acuerdo, hoy damos a conocer los resultados de las cinco encuestas levantadas a nivel nacional. Una de Morena y cuatro de las casas encuestadoras seleccionadas por insaculación de entre el conjunto de empresas propuestas por la y los propios aspirantes. Nos propusimos como meta llevar a cabo cinco ejercicios demoscópicos con un total de casi doce mil quinientos cuestionarios efectivos. Dos mil quinientos aproximadamente por cada encuestadora. Se trata de una muestra sumamente robusta con una amplísima capacidad para conservar su integralidad y representatividad. Su margen de error es, consecuentemente, mucho menor. El desarrollo de este ejercicio se contó invariablemente con la presencia de representantes de la y los aspirantes, desde la aplicación de los cuestionarios hasta la cadena de custodia de las urnas, desde el lugar donde fueron aplicadas hasta el centro de acopio final en la Ciudad de México. El presidente del partido, compañero Mario Delgado, fue informado puntualmente de todas estas salvaguardas y garantías del proceso. Cada reto fue superado con voluntad democrática y la cooperación fraterna de todas y todos los compañeros participantes, muy particularmente con las y los representantes de los aspirantes. Todos ellos, cuadros políticos de excepción. Fue un gusto haber compartido esta responsabilidad con cada una, cada uno de ustedes. Por el número de ciudadanas y ciudadanos a quienes se visitó y consultó, por el especial cuidado que se tuvo para que los representantes de las y los aspirantes presenciaran cada fase del ejercicio y por lo establecido en el acuerdo del 11 de junio pasado, el resultado de este ejercicio es definitivo. Ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, pero ninguna de ellas tuvo el ánimo de manipular, ni pudo incidir de manera definitiva en el resultado final. Los resultados que ya han sido hechos del conocimiento directo de los seis aspirantes que participaron en el proceso son los siguientes. Quiero decirles a ustedes que las casas encuestadoras, después de recibir sus resultados, me entregaron a Mario Delgado y a un servidor, cada una de ellas este sobre sellado. Y este sobre lo abrimos por primera vez en presencia de la y los aspirantes. Ni el presidente del partido ni un servidor, teníamos conocimiento de su contenido. Son ellos los primeros informados. Y ahora pasamos a compartir esta información con ustedes. Estos datos los vamos a circular, pero yo quisiera que me permitieran presentarlos tal y como fueron presentados a cada uno de los aspirantes. Primero lo voy a leer y luego lo voy a presentar para que ustedes puedan hacer la toma correcta. De la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del partido, que es la comisión de encuesta. Marcelo Ebrard, 25.6%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%. Claudia Chein Bampardo, 39.4%. Manuel Velasco, 6.3%. Yo creo que ya... La segunda encuesta, Mercaey, propuesta precisamente por el licenciado Marcelo Ebrard, presentó los siguientes datos. Los leo. Marcelo Ebrard, 25.9%. Adán Augusto López Hernández, 11.7%. Ricardo Monreal, 5.8%. Gerardo Fernández Noroña, 10.0%. Claudia Chein Bampardo, 39.3%. Manuel Velasco, 73%. Manuel Velasco, 7.3%. Manuel Velasco, 7.3%. Manuel Velasco, 7.3%. Corregido, jóvenes. Bueno, a lo mejor tal vez sea un atenuante que no hemos dormido después de 48 horas, jóvenes. Ahora, pasamos a la encuestadora de las heras. Marcelo Ebrard, 26.4%. Adán Augusto López Hernández, 10.9%. Ricardo Monreal, 5.4%. Gerardo Fernández Noroña, 9.3%. Claudia Chein Bampardo, 41.1%. Manuel Velasco, 6.9%. La siguiente encuesta es de Buendía y Márquez. Sus resultados son los siguientes. Marcelo Ebrard, 26.1%. Adán Augusto López Hernández, 11.1%. Ricardo Monreal, 5.9%. Gerardo Fernández Noroña, 11.7%. Claudia Chein Bampardo, 36.6%. Manuel Velasco, 8.6%. Bueno, esta ya no sé si la vamos a compartir, pero si quieren tomarla, aquí está a la mano. Y finalmente, eliga consultores. Marcelo Ebrard, 25.0%. Adán Augusto López Hernández, 12.2%. Ricardo Monreal, 5.7%. Gerardo Fernández Noroña, 9.9%. Claudia Chein Bampardo, 40.5%. Manuel Velasco, 6.7%. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Chein Bampardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. ¡Presidente! 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 ¡ con reconocimiento y la expresa que cuenta con todo nuestro respaldo, toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024. A la luz de los resultados queda demostrado también que Morena sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la inmensa mayoría de las y los mexicanos nos confiaron desde 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos asumimos orgullosos y comprometidos continuadores de la trascendental gesta histórica que ha encabezado nuestro presidente. Concurrimos al relevo de su liderazgo político, reconociendo, respetando y apoyando sin regateo alguno a nuestra compañera Claudia Chainbaum en esta responsabilidad histórica que el pueblo de México le ha conferido. Finalmente, deseo compartir con ustedes la convicción de que este movimiento nos necesita a todos, que en la unidad nadie pierde. La unidad de nuestro movimiento sigue siendo la premisa fundamental, unidad en torno al pueblo y al proyecto que junto a él hemos construido. A partir de hoy, nuestros simpatizantes y militantes debemos cerrar filas e intensificar sus esfuerzos para consolidar la siguiente fase de la transformación nacional. Desde sus respectivas trincheras, sus liderazgos han sido cruciales para la primera etapa de la transformación y seguirán siendo activos y sustituibles en las batallas venideras de nuestro movimiento. De la mano de nuestra líder nacional, seguiremos comprometidos con el ideario fundacional de nuestro movimiento. Tenemos la certeza de que bajo su liderazgo consolidaremos los importantes logros ya conseguidos y enfrentaremos exitosamente los nuevos retos para hacer de México un país más democrático, más próspero y más justiciero. Por el Consejo Político Nacional, un servidor, Alfonso Durazo, presidente, y por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado.